Mi carnaquista muy cortega Aniversario Sonido latino beat Donocio oyeros, buenas noches hoy Esta noche vi los sonidos de Brudy de Segura hoy Buenas noches, Donocio oyeros Es hoy, buenas noches, Donocio oyeros Saludamos hoy a toda la banda, todos los hombres presentes hoy en casa Saludamos reyes del éxito, presente hoy Dami Records Saludamos a los villanos del sabor Saludamos a los infamosos del barrio Saludamos hoy naturalmente para niños de ida Deligrosos de la cumbia Donos y compañeros de esta manera iniciamos Para ti buenas noches hoy El líder de los sonidos hoy Los dedos de la cumbia La cumbia La cumbia Cuenta La cumbia Letela La cumbia ¿Por qué La Las la Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!